El primero, a ver si hay hoy buenas pítalas. El primero, a ver si hay hoy buenas pítalas. El primero, a ver si hay hoy buenas pítalas. El primero, a ver si hay hoy buenas pítalas. El primero, a ver si hay hoy buenas pítalas. El primero, a ver si hay hoy buenas pítalas. El primero, a ver si hay hoy buenas pítalas. Pues no, no es el tren blanco. No sé si va a pasar o no el blanco hoy. Señores, os cuento un poco. El tren blanco es un tren especial que se pone durante los meses de invierno. Es un tren destinado únicamente a subir a los esquiadores. Es un tren que tiene muy pocas paradas. Sale de Barcelona, creo yo. Parará, supongo, en Granullés, Big Dripol y luego ya hasta La Molina, que es donde están las pistas de esquí. Hay uno de subida y uno de bajada. Pero tenía que haber pasado antes de las diez y media. Son las once y no ha pasado. A lo mejor, a lo mejor ni va a pasar. No sé, desconozco bastante el tema del tren blanco, eh. Hubiera sido un tren más para pillar, pero yo qué sé. De momento parece no haber pasado. Bueno, en fin, mirad cómo son la gente, eh. Se ha cagado un perro aquí y aquí han dejado la mierda. Y ahora yo cómo voy a pasar, comiéndome toda la mierda. Tan difícil es arrinconarla, ni que sea con el pie. Ahora me tendré que comer yo la mierda de su perro. Madre mía. Bueno, venga, vamos siguiendo. Y vamos a grabar muchos más trenes. Venga, vamos a ello. Otra 447 por detrás de mí. Venga, va, cambiamos la cámara de posición. Vamos. Madre mía. Qué difícil está esta zona, qué difícil. Pero es la más guapa, eh. Te pasan tan de cerca. Y la de arriba también. Venga, vamos a por el siguiente. No, ya te más difícil. No, ya te más difícil. Madre mía, viejo de los siete dores, qué pitada, pero qué pitada. Este creo que es el que siempre me pita a mí. Lo que pasa es que quería pillar aquí más abajo, pero por el bocinazo me ha engañado. Digo, hostia, parece que viene de arriba. Bueno, al final lo he tenido que pillar un poco más arriba de la cuenta, pero ha molado, ¿eh? La parte más difícil. Seguimos. Pues bueno, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo que me ha molado muchísimo. Uf, esto es la parte más difícil, ¿eh? Aquí hay tanta gravilla que te puedes pegar una hostión. Madre mía, mirad cómo está de mal. Bueno, pues nada, espero que hagáis disfrutado tanto como yo del vídeo. Yo he disfrutado muchísimo grabando. A ver si puedo haceros una trasera. Y bueno, dicho. Nada, que ya nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao.